Hola a todos, soy BealexHD y bueno, estamos aquí en otro gameplay de Hacknet, este es el segundo, así que vamos a continuar donde lo dejamos, a ver, que era lo que tenía que hacer, que ya no me acuerdo, creo que lo tengo, lo tengo, lo tengo, creo que esto no es, vamos a ver, este vendría a ser, vamos a ver, Exce, Shrack, Nel 22. La escaneo. Ahora, port hard, A ver que nos pegue a la misión. Ah, aún falta el tercer pad. Tiene que ser un SCP que era el comando SCP Micro Pi Tiene que ser un SCP Creo que ya están listos Vale, bien Aún así voy a mirar a ver si tienen algo más Bien, pues ya tenemos el siguiente Vamos a abrir primero el puerto Me falta el puerto El 22 Vale Mientras esto nos diga que solo tenemos que abrir uno Fácil Satbot News No se que es esto Bueno, tiene que haberlo Si Before we will see Ya Vale Non Entropy Si No sé cómo pensar en que ha sido No sé cómo pensar en que ha sido era rm vamos a intentar borrar este creo que se no a ver vamos a leerlo más detenidamente vamos a ver vale no aún quedan cosas a ver as a second test of your skill vamos como una segunda prueba to bring down this server vamos que tires abajo del servidor vale tirar abajo del servidor como si fue esto vamos a copiar esto vamos a copiar esto eso pp y rp 2 costuntos 790 1,2,3 1,2 1,2 y 1,2,8 esto hay que abrir tengo que eliminar estas cosas creo que son las que no tienen vale 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 9,1,2,3 1,2,3 Que es que me tomo Ehh Ah, no creo que... Vale Vale R.M.I.S. Un postulado de barro R.M.I.S. Un postulado de barro un postulado de barro La barro, ordenador de barro De perfil дом cles dan rara repens distance en ¡Muy bien! ¡Tanta dije! ¡Muy bien! ¡Hasta la Hospital! ¡No encuentroles seguro! ¡Déjame! ¡Que te voy! ¡Claro, que no tengo falla! Todas las donas hechas, tíos. Es OPG. Vale. Ahí ya estará, quizás. Mata... Adiós, tíos. Adiós. con estas estrategias Gracias. Quizás tendría que haber copiado lo de... Confing S y S. Vale, ya está. Está bien, está bien. ¿Qué más? Vale. Ya que hemos terminado estas misiones, creo que lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo capítulo continuamos. Así que espero que este también os haya entretenido un poco. Y ya os veré el próximo. Así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.